¿Qué es lo que está dentro de los tipos de estrategia? Por ejemplo, cuando se inicia el partido, en un saque de esquina y reanudación trae una falta. ¿Cómo planificamos la táctica de la estrategia? Simples, deben ser simples, se deben tener en cuenta los elementos sorpresa y la velocidad. Y antes de elegir una estrategia, se considerará lo siguiente. El número de tácticas para cada estrategia. Como lo dijo recién el profe Guga, tenía dos jugadas preparadas y de esas tenía varias variantes. Si no, el jugador se confunde, la presión del juego en el minuto 36, vamos a hacer tal jugada y no resulta, porque hay una confusión de jugada. Entonces lo más simple es tener, como dijo el profe Guga, dos tal vez, y de esas sacar un par de variantes. La finalidad táctica de cada una. El número de jugadores involucrados, directa o indirectamente. Y el papel táctico que debe desempeñar cada jugador en cada jugada. Importante que estén siempre los cuatro concentrados para, independiente de que si participa o no participa directamente, porque si queremos hacer una jugada y un jugador que no se mueva en una situación clara o una jugada preparada, se te va imposible realizarlo. Hay distintas estrategias, pueden ser defensivas o dependiendo de donde fue el tiro libre o el lateral o el tiro de esquina. O el saque de banda, que también podemos trabajar muchas jugadas preparadas de un saque de banda. ¿Qué debemos considerar para generar o realizar una estrategia, si es ofensiva y defensiva? Obviamente la zona del campo en que se va a aplicar, el estado de la cancha, condiciones meteorológicas, es muy difícil de repente hacer una jugada preparada, ahorrada de piso en una cancha mojada, como hoy día tal vez, o muy seca. Si la cancha tiene mucho, o la arena es muy suelta y tiene hoyos muy profundos, cuando cuesta, entonces todas esas cosas son situaciones que nosotros debemos considerar al momento de generar una jugada estratégica. Las características o habilidades de los jugadores y también de los adversarios. Vamos a ver un par de ejemplos de partidos y de balones detenidos en realidad. Vamos a ver un par de ejemplos de partidos y de los jugadores. ¡Vamos a ver un par de ejemplos de partidos y de los jugadores! ¡No, no, no! O sea, de la mayoría de las situaciones que se reanuda la jugada, como lo dije anteriormente, se puede hacer una estrategia previa para sacar ventaja, obviamente, de esa situación. Tenemos otro ejemplo. Ahí vimos el tiro esquina, el saque de banda. Tiro libre, que puede ser directo. O poder jugar con el arquero hacia atrás y empezar nuevamente un ataque. Hoy día cada vez los equipos y los jugadores se preparan para estas ocasiones. Y lo dije ayer, regalarle un tiro libre a Bruno Javier, a Medero, son casi 100% de gol. Tenemos otro ejemplo. ¿Alguien? ¿Están bien? Acá ya son jugadas que no se busca el arco de inmediato, sino se busca armar otra jugada. Después de haber realizado el tiro libre. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Vamos a ver si tenemos alguna otra imagen. Ojalá que esta sea de la partida, vamos a ver. Ah, bueno, el saque de banda. Por eso es importante, muchachos, en esa clase jugada, si nos toca defender, tenemos que estar muy atentos a los movimientos que nos quiere llevar a realizar el rival. En esa clase jugada, el rival nos está engañando para que nosotros compremos y obviamente ellos pueden usar su estrategia. Ahora, tenemos otro ejemplo, tiro de esquina. Sí, se maneja mucho el tema de las cortinas en esa clase de jugada. O bloqueo. No existe la obra. No, no figura. No se no existe la obra. No, no. Obstrución que denominamos por esta canosa. No se lo hace que cobre. Cuando mueve, me parece. Marci, esperá que me está. Bien. Eso es que es palabra. Sí, eso es... Bien, alguna consulta de lo que es balón detenido, muchachos. Son formas de reanudar el juego que nosotros obviamente tenemos que sacarle la máxima ventaja en esta clase de jugada. No, para hacer un aporte a lo que decía Andrés, no solo es bueno tener una táctica ofensiva, sino como son tan importantes, defensivamente también requieren de cierto trabajo, manejando determinados conceptos defensivos. Como hablaba Guga, en el terreno de juego existe la marca personal, la marca en zona, la marca mixta. Todo ese tipo de situaciones también deberían ser empleadas y estudiadas dependiendo a veces de la ejecución del rival, si tenemos posibilidades de verlo, o de nuestros propios jugadores, la calidad de nuestros jugadores o aptitud de nuestros jugadores. Ver cuál es nuestro sistema de marca que mejor nos quede también para tratar de contrarrestar. Sobre todo jugada de lateral, córner, saque de inicio de juego. Que también, como tiene una táctica ofensiva, también tiene una táctica defensiva que debemos tener en cuenta a la hora de la ejecución. A la vez que esa jugada estratégica se está realizando ofensivamente, también hay que tener un plan para contrarrestar esa cantidad de movimientos que te llevan a la confusión. Profe, vamos al tema de workshop. ¿Se con eso ya está? Vamos a pasar una lámina más acá. ¿Ya tengo una lámina más acá? ¿Ya tengo una lámina más? ¿Ya tengo algunas láminas aquí que puede ser la cuestión de la marca? ¿Sabéis? ¿Ya tengo una lámina más? ¿Sí? ¿Y? ¿Sí. ¿Ahí? ¿Sí. ¿Sí. Só para aclarar un poco más lo que Diego habló la cuestión de la marca y el otro otro nombre no, atrás ahí acá tenemos una marca individual zona ¿cómo sería esa marca? mixta de saque de banda que podremos usar también para los córneres esa área 1 cuando nosotros dividimos en 4 áreas área 1 de 37 a 28 área 2 de 28 a 19 área 3 de 19 a 9 y área 4 de 9 a 0 en la área 1 de ataque podemos usar el mismo tipo de marca y este tipo de marca es la que más me gusta una marca mixta principalmente contra equipos que atacan con dos rogadores rogadores 3 con que tiene la processión de pelota y este rogador responsable por la zona segundo palo primero palo para ser un apoyo de la marca falha del defensor que estaba por zona porque no adelantó la marca un otro ejemplo ahí acá podremos una marca individual porque caracteriza como mixta porque si o si esta por zona pero los dos están individual y podríamos hablar también que este rogador número 5 está marcando quien está haciendo saque de banda y nuevamente este rogador acá no tiene mucha función como va marcar acá mejor que esté acá ayudando la marca de los otros dos mismo con superioridad numérica hay una quebra de marcasión y consegue meter gol acá un ejemplo ¿no? 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 la marca mixta en saque de banda ¿sá? pelota acá dos marcando individual y dos marcando por zona este rogador acá podría estar un poco más atrás o un poco más para el segundo palo y Juno Negão acá podría también estar un poco más atrás pero es un ejemplo de una marca mixta ahí acá dos situaciones como hablamos saque de banda y lateral la misma marca de Portugal están posicionados en la misma marca mixta por zona perdón acá está por zona este es el problema de una marca por zona mira que acá Pedro Jorge este número dos de Portugal está preocupado está en su zona y un movimiento de jugador de Brasil sacó su atención y olvidó de segundo palo quedó jugador de Brasil libre en segundo palo mismo responsable por la zona hay un movimiento de Brasil que es con que el preocuparse en marcar la marca por zona individual todas ellas tienen su ventaja y desventaja como analítico global como democrático autoritario participativo todos tienen su ventaja y su desventaja ayer nosotros estábamos hablando en la cena y dos situaciones yo dije caramba yo soy autoritario porque una de las características del autoritario era la dependencia de la equipo del entrenador y las dos situaciones que hablamos me parei y no me considero autoritario pero en ese momento en ese punto de un entrenador autoritario pasó a ser ahí en ese momento 5 minutos yo fui 100% autoritario está bien acá un ejemplo de la marca por zona explica un poco cada cada uno responsable por su zona un ejemplo claro de la equipo que marca 100% de zona en los corners es Brasil el cuadrado y que para mí es muy fácil entrar en la marca de Brasil nosotros todo partido contra Brasil metemos uno dos o tres goles o situaciones claras de gol pueden no meter el gol pero no mínimo tres veces si hay corners nosotros conseguimos entrar porque yo particularmente no concordo con la marca por zona se vemos en el se izen sin 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 Gracias por ver el video.